con las mamás. Con las mujeres que nos escuchan día a día, que los niños ya se fueron a la escuela, qué bueno, y que pronto salen de vacaciones, qué bueno también. Hay que aprovechar los días que tenemos frente a nosotros, que ya son escasos. Sé que muchas de ustedes ya están en plena planeación navideña de días de descanso, días de mucho trabajo también. Les saludo y les invito a que hoy hagan sus planes, si piensan ahí, ir a la FIL a partir de este viernes, o si ya fueron que me cuenten sus historias. Está aquí conmigo, bueno, un par de mujeres muy trabajadoras, como nosotras, las mamás del club, que nos vienen a presentar una obra que ustedes van a poder encontrar en la FIL en el stand de Algarabía. Ahorita vamos a entrar con esto, Victoria. Gracias por acompañarnos el día de hoy, porque bueno, pues sobre todo en la intención de que tuviéramos aquí libros y que para todos hubiera una recomendación. Entiendo que hemos tenido libros para niños y hemos tenido algunos títulos que son para la crianza de los chicos. Pero bueno, también es importante que no dejemos de lado lo que a veces está ahí en la lista postergado y postergado y postergado, que es el arte en el sentido de darme un tiempo para conocer más. Empezar con lo mismo, sí, es lo que les digo. Victoria García, Yoli, ¿cómo estás? Gracias, pues yo encantada de estar aquí otra vez en tu programa, igual que el año pasado que estuvimos aquí. Sí, pues ya es costumbre. Hablando de varios, ya llevamos como tres o cuatro. Pero cuéntame, porque este es un libro muy bonito. Mira, este es. Que editaron tuyo, lo puedes mostrar aquí a la cámara. Ah, la cámara aquí es. Acá tenemos la cámara. Acá está. Para amar el arte, entonces. Para amar el arte, mira, este es un libro que no es un libro de teoría del arte ni de historia del arte como todos los que deben existir, porque pues todos son producto o trabajo de investigadores que están en las universidades, que están en los museos, que contemplan todo lo que se produce a nivel histórico y se ha hecho y lo que está en los museos, sino que esta es la visión de una persona que visita museos. O sea, yo de lo que escribo es de lo que veo. Yo, digo, estudié museografía y museología hace años y estudié dos diplomas de historia del arte porque me gusta mucho, pero en realidad está escrito de tal manera que yo te llevo como si te llevara yo de la mano al museo. No es para eruditos. Si no sabes nada de arte, lo puedes leer porque justamente va a ese nivel. Él es mucho más básico. Y lo que te trato de transmitir es lo que a mí me gusta, lo que mis ojitos ven. Por ejemplo, siempre he dicho en las entrevistas, a mí todo el arte más antiguo, por ejemplo, tiene muchos temas religiosos y a mí no me gustan. O sea, me parecen fabulosos como están pintados, majestuosos, perfectos, perfectos. Pero ver tanta virgen y tanto San José. Ese estilo no te gusta. Entonces, a mí no me transmite, no me mueve, no sé, no estoy en comunión hablando de temas religiosos. Pero habrá quien. Con eso habrá quien sí. Sí. Pero entonces, como no es lo que me mueve, no he escrito de eso. Bien. No, porque entonces puede ser que haya escrito cosas, escribía cosas que no me gustan. Pero en cambio, sí hablo de Van Gogh, que me fascina, y de William Turner, y de Leonardo da Vinci, que es mi máster. El máster. ¿No? Este. Y también hablo, por ejemplo, entrevisté al escultor Sebastián, que aquí en Madalajara está la escultura esta enorme que atraviesa las calles. Y, por supuesto, le pregunté, me dijo, no, hombre, y todavía falta un arco. Sí, no ha terminado. Entonces, que te siente chiquitito ahí, pues esa es la intención, que sea un punto de marcación. Entonces, dije, está padrísimo lo que dice el maestro, entonces yo lo escribo. Así están escritos todos los, yo parezco la representante de cada uno de, ¿no? De Rodal. Ajá. ¿No? Y la tía de Delacroix, ¿no? Bueno, es que está padre. La porrista de Jacques-Louis David. Porque justamente hablo de eso. Entonces, y la segunda parte son artículos que luego, como todos nacieron y todos se han publicado dentro de Algarabía. Ese, todo uno del arte del expresionismo, que ese sí es inédito. Todos los demás han salido en Algarabía. Entonces, en Algarabía, tú sabes, en la revista que, pues, tenemos que hacer, es de difusión, ¿no? Es una revista de divulgación. Entonces, tenemos que pensar que igual lo lee alguien que sabe, que alguien que no. Ajá. Entonces, está bien estudiado, porque luego los que saben nos ponen una revista. No, bueno, lo revisan, por supuesto. Entonces, no, afortunadamente nunca me han regañado. Bueno, si entonces estudias arte o no, si te gusta o no, pero que no has, no ha habido alguien que te lleve de la mano para poder apreciar todo lo que de alguna manera, bueno, este, falta por ver. Porque yo creo que lo que vas a hacer con tu libro es que nos vas a dejar muy curiosos de que en el próximo viaje, pues, pongamos ahí en lista, ¿no? Oye, yo quiero ver por mis propios ojos esta pintura. Ajá. Oye, lo que pasa es que yo digo que no tienes que saber para que te guste. Para empezar, a mí se me hace que es un mito eso de que yo no voy al museo, no me gusta la pintura porque no la entiendo. No, no, no se trata de entenderla o no. Se trata de, lo primero es que te tienes que dejar que te guste, que te atrape, ¿no? Que lo que ves sea algo que te produzca algo en la pancita. Ya si te produce algo en la pancita, dices, qué bonito, qué color, qué, entonces, pues, es la puerta de entrada para que te quieras saber algo más. Luego, cuando sabes algo más, pues, todavía lo puedes apreciar mejor. Claro, bueno. Pero si se queda en el me gustó, no me gustó, está bien, es válido. Pues, muestra la portada, por favor, a nuestras camaritas. Ajá, aquí está. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook, en Mujer el Sexto Sentido, también nos ven muchas de ustedes y nos siguen por nuestra página web, radiomujer.com.mx, para amar el arte. El arte. Y así lo pueden encontrar, ábrelo porque tiene fotografías. Está, bueno, tiene todas las, está todo profusamente ilustrado. Para que lo compremos en familia y lo tengamos también ahí en la casa. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos para platicar más aquí en Club de Mamás. Los niños son los actores fundamentales de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que han dado a los libros otra dimensión. Cada que se cuenta una historia en la FIL, son ellos quienes viajan a otros mundos imaginarios. El pabellón infantil de la Feria ha logrado posicionarse como el espacio donde se promueve la cultura de leer por creatividad y diversión. Un lugar para abrir más páginas que las de los libros de texto. Un rincón único donde se llevan los intereses de los niños hacia la alegría de leer y la libertad de expresarse. Son las 10 con 20 minutos y para quienes nos escuchan en otros lugares que no es Guadalajara, yo sé que ya dicen otra vez libros, pues ustedes apúntenlos. Lo bueno es que van a poder encontrarlos en cualquier librería, en tiendas, en cafeterías. Hay muchos de estos títulos que no necesitas ir a la FIL a comprarlos. Ya están ahí en donde tú acostumbras comprar tus libros y vale la pena, son recomendaciones y algunas novedades que vamos conociendo. De hecho, el libro del que platicábamos hace rato con su autora, Para Amar el Arte, se presenta esta tarde en el FIL. Este libro se presenta mañana, mañana a las 4 de la tarde en la Sala C del Área Internacional. Ahí va a ser la presentación con Pilar Montes de Oca, que es nuestra directora, y David Gutiérrez Fuentes, que fue el editor de la UAM Xochimilco. Bueno, jóvenes. Pilar Montes, jóvenes, mamá, niños, esto es para todo mundo, para los que les gusta el arte, los que les entran las cosas bellas por los ojos. Claro, claro. Para ellos es este libro. Ahí está. Para todo mundo. La invitación para que, bueno, también lo busquen. Si van al stand de Algarabía, lo van a ver de inmediato. De inmediato, porque lo pusieron ahí hasta delante. Exacto, fue lo primero que vi cuando yo llegué. Oye, Victoria, pues también gracias a ustedes es que ayer tuve la fortuna de conocer a Carolina. Carolina que trae este libro, Mujer que piensa, hashtag Mujer que piensa. Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Claudia, muchas gracias por invitarme. Lo escribiste porque piensas mucho, porque nos conoces algo, o porque sabes de lo que estás hablando. Porque creo que en cada una de las páginas trae mucho de nosotras. Bueno, esa es un poco la intención, o sea, reflejar cómo piensan las mujeres o cómo pensamos las mujeres. Un poco transmitir toda esa frustración que hay, ¿no? Y qué bueno que con frecuencia, bueno, muchas veces no podemos expresar. Entonces, lo que tú estás viendo en la novela es el monólogo interno del personaje, ¿no? Cómo se juzga a sí misma, cómo juzga a los demás, las cosas que no puede decir, pero quisiera decir, pero definitivamente nunca va a decir. Entonces, y obviamente, pues, se enfoca en temas femeninos universales, ¿no? El peso, la moda, los hombres, los hijos, las amigas. Y creo yo que, por lo menos, no quiero decir que es una generalización, pero yo creo que todas las mujeres se van a identificar con al menos uno de los pensamientos de este personaje, ¿no? ¿Puedo leer un pedacito de este inicio que me dijeron? Es que desde la primera página, primero de enero, me subo a la báscula sin convicción, temerosa, como el condenado que se deja llevar al paredón a sabiendas de que lo van a fusilar. Lo único que me falta es vendarme los ojos para no ver la ráfaga de la lectora de peso. ¿Cinco kilos? No puede ser. Salto de la báscula como si estuviera ardiendo. No puede ser. Me quito el brasier y los calzones que me queman con la certeza de que esas dos prendas son las culpables del exceso. Carajo, la pinche báscula está descompuesta. Me miro al espejo y noto una lonja donde no lo había. Es cierto que los pantalones no me cierran igual. Es más, hay unos de mezclilla que de plano se rehusaron a darle cabida a mi cuerpecito post-navideño. Hubiera jurado que se encogieron en la secadora. Tengo que regresar al gimnasio. A partir de mañana empiezo el régimen. Necesito comprar unos tenis para correr y un outfit decente. No voy a ir al gimnasio con look de por diosera. Seguro voy a encontrarme la pesada de Claudia, que siempre llega al gym como si fuera el desfile de modas de Adidas. Si hubiera Louis Vuitton de goma, se los pondría. No sé a qué hora atiende a sus hijos y a su marido. Se la pasa haciendo ejercicio. Lo peor de todo es que se le nota a la desgraciada. Tiene un cuerpazo. ¿El ritmo era así o era más rápido? Bueno, es que sí, es una vorágine, ¿no? Así, mujer que piensa, es apenas el inicio de... ¿Lo tienes por capítulos o son, digamos, que imágenes así que tú reuniste y que en cualquier parte que uno quiera abrir el libro te encuentras con pensamientos? Bueno, lo que pasa es que yo comencé con esto como un blog. Entonces, yo publicaba cada historia centrada en este personaje independientemente. Hasta que un día ya tenía 25 historias y dije, bueno, creo que ya lo puedo novelizar. Entonces, es una recopilación de todos estos blogs. Claro, le di un poquito más de forma. Una crisis, un final. Entonces, ya está un poco novelizado. Pero tú puedes leer cada capítulo independientemente del otro. Pero sí, sí tiene su arco, ¿no? Sí, no, pero la estructura es fundamental para que te atrapes y puedas seguir todo de corrido. Sí, claro. Pero sí vas a ir viendo un arco de personaje y vas a ver cómo va modificando también su forma de pensar. ¿No? Lo que... Como lo que opina de las amigas al principio y luego cómo cambia esa forma de pensar. O sea, tu protagonista es una mujer contemporánea. Es una mujer cuarentona que vive en la Ciudad de México. ¿Verdad? Que ya sus hijos ya están más grandecitos, ya tiene mucho tiempo de sobra. Y bueno, pues, y tiene inquietudes que quisiera perseguir o desarrollar. Y claro, no puede. Y entonces, por eso, por eso está frustrada. ¿Hay alguna mujer frustrada aquí entre las que nos está escuchando? Porque aquí entre las que estamos haciendo la radio. Pura sabrosura, ¿no? Nos escucha siempre en la radio con un ánimo, como dice Victoria, de porristas, ¿verdad? De porristas, sí. Y ya que llegas a tu casa cansadísima de caminar la fil, cansadísima de llevar a los niños, de regresar. Muchas de ustedes tienen aún niños pequeñitos y ven a las amigas que tienen a los niños grandes. A ver, ¿qué piensan? ¿Qué piensan de ellas, no? ¿Qué piensan de sí mismas? Porque supongo, Carolina, que muchos de los pensamientos que escribiste aquí de esta protagonista versan sobre su propia historia. Ah, claro. No es nada más estar criticando a la que va al gim. Claro, claro. Si no es, a ver, ¿yo cuándo me voy a poner a hacer esto, no? Absolutamente, claro. Claro, sí, vas a ver cómo ama a sus hijos, pero también cómo la fastidian, ¿no? Entonces, ese es también esas dualidades, ¿no? Femeninas. Me gusta, pero no me gusta. Pero ahora sí me gusta y ahora no me gusta. Y de la pareja también. Claro, claro. De los señores. La frustración con su marido. O, ¿por qué quiere a su marido, no? Ajá. Ah, qué lindo es. Ay, pero cómo me traía este el gorro, este desgraciado, ¿no? Sí, sí. Entonces, es todo eso, ¿no? Qué, qué este, qué viaje meterte a la cabeza de una mujer, ¿no? Ajá. Sí. Supongo que será muy divertido para nosotras leerte. El libro del que estamos hablando es Hashtag Mujer que Piensa, de Carolina A. Herrera, con el prólogo, precisamente, de Pilar Montes de Oca, que es directora de la editorial. La omnipresente Pilar. Sí, bueno, la omnipresente Pilar, este, escribe con respecto a este prólogo, dice, una mujer a la que la vida la toma por sorpresa, como muchas de nosotras, que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde, diría Jaime Gil de Viedma, y que cambia y evoluciona y revoluciona y va y viene sin ton y son en una maraña de pensamientos que la acompaña, como una especie de nube de gases que le envuelve día, mañana, tarde y noche, que no cesa nunca, ni en sueños, porque así es la mente de las mujeres inteligentes, de aquellas que piensan. Ay, pues yo pensaría en todas las mujeres, ¿no? Claro. Este libro es para todas chicas, para las, para las más chicas se van a reír, porque la protagonista es más grande, ¿no? Sí, sí. Para las más grandes. Se van a identificar. Se van a identificar, y para las más más grandes, porque aquí tenemos ya hasta Club de Abuelas, Ajá. También se van a reír, porque van a decir, por supuesto. Yo ya pasé por ahí. Es que ahí aplica el de, ¿no? Sí. Como te ves, me vi, como ves, te verás. Claro. Bueno, y no importa, ¿no? Porque, digo, por ejemplo, yo, yo, las abuelas, ¿no? Van a decir, sí, es que cuando yo estaba ahí. Claro. Ajá, sí. En su, en su. Carolina, ¿dónde vamos a encontrar tu libro? Bueno, mi libro ahorita va a estar en el stand de Algarabía. Sí. Lo presento hoy, precisamente a las doce y media. En el salón. Porque apenas llegamos todos. Sí, ahorita, ahorita. Sí, a las doce y media es la presentación. Y ya hay abierto al público, ¿eh? Para que no piensen. Es abierto al público en el salón Antonio Alatorre en la planta alta. De la planta alta. De la planta alta. Que son los salones donde se presentan los libros. Felicidades, Carolina. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. En el salón Antonio Alatorre en el salón Antonio Alatorre en la planta alta alta. También en librerías. Está en librerías. Está en la, es una coedición con la UAM. Entonces, también está en el stand de la UAM. Está en las librerías de la UAM. Está en las de Ducan, me parece. Y está, por supuesto, en las de Algarabía. Pues yo les voy a platicar después de la pausa comercial de un diccionario para insultar con propiedad. Ay, es buenísimo. Les cuento después de los comerciales. Gracias, Carolina. Gracias, Victoria. Gracias a ti. Gracias. Hasta luego. Son las diez con treinta y cuatro minutos. ¿Cómo les va? Bueno, muchas de ustedes han estado muy regaladas con tanto programa en Radio Mujer, con tanto libro. A ver, ahorita le platico, señora Lidia, de ese diccionario que les dije que les voy a contar. Pero por lo pronto, pues también tenemos nuestro ojo que siempre anda buscando algo de contenidos para niños y para niñas. Y en el tema de educar, pues también acuérdense que los libros son para crecer y nos encontramos uno de Acua Ediciones que a los más chiquitos les va a ayudar a ser amables, agradecidos, responsables. Así que, bueno, hoy vamos a conocer qué tiene corazón corajudo. La autora está aquí conmigo. Bienvenida, Juana María. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy contenta. Juana María Pérez Alfaro. Así es. Este librito que estoy mostrando ahorita, bueno, lo van a ver ustedes de ladito, corazón corajudo. ¿Es para niños chiquitos? Es para niños, lo pensé, para niños que comienzan a leer como niños de cinco años, seis años, que empiezan también a formar su carácter. Ajá. Que a veces son como berrinchudos, este, que a veces las mamás nos dejan mal en público. Ajá. Este, que fuera un libro ameno para ellos, pero también para los niños un poquito más grandecitos, como de ocho, diez años también, que a veces hacen cosas que necesitan ellos pensar cómo, qué están haciendo. Por ejemplo, el hecho de que jueguen videojuegos en la noche, por ejemplo, que tienen, va a tener un, este, un, pues que, o sea, te refieres a esa imagen del niño que juega videojuegos pensando en que pudiera, este, trastornarse su conducta o su sueño o su comportamiento. Sí, bueno. O más bien que cuando está haciéndolo, pues no quiere, este, llevar a cabo las reglas de casa, o mamá le dice, ya deja de jugar y el niño, su atención está puesta en esto. Voy a abrir el libro para revisar también las páginas interiores. Corazón corajudo, bueno, trae en la portada un niño con el seño fruncido, ¿verdad? Así es que está enojado. Está enojado y, y a veces no queremos tratar con esto o nos quejamos los padres, como tú dices, cuando hacen berrinche, pero también esta emoción, pues es parte de la vida. Claro que sí. O sea, no podemos negarles a nuestros hijos. No, claro que no. La, este, experiencia, quisiéramos que siempre fueran felices y anduvieran contentos, pero si llega esta emoción a ellos, también debemos respetar. Claro que sí. Y permitir que se enojen. Claro que sí. De hecho, yo lo, yo lo menciono en el libro. Yo, yo les digo a los niños que, que no está mal que sientan en el ojo, el enojo, pero que lo tienen que controlar. Eso, para mí es importante, que, que empiecen a, a darse cuenta ellos que es posible controlar su enojo. Bueno, es una historia muy sencilla de Carlitos, ¿no? Carlitos, que, este, cuéntame qué le pasa a Carlitos, porque yo lo veo aquí en el bosque, en unas páginas. Sí, bueno, eso ya no les voy a contar, porque entonces les estaré contando casi al final. No, nada más, así como una probadita del libro. Lo que le pasa a Carlitos es de que él tiene una personalidad un poco egoísta, es un poquito irresponsable, a veces dice mentiras, es malagredecido con sus padres, y él no se da cuenta de, de, de qué consecuencias puede tener esas actitudes. Entonces, hasta que le sucede algo a Carlitos que lo hace entrar en, en razón, y es lo que yo le quiero decir a los niños. Yo, yo quisiera que cuando ellos lean este libro, eh, se pongan el saco de Carlitos, que se, que si se puede identificar con él, vean también cómo pueden controlar sus emociones. Es un libro que se me antoja para los más chiquitos. Juana María, vas a estar, este, en, en la FIL con este libro, ya lo presentaron, ¿dónde lo pueden encontrar? Las mamás que vayan a, a ir a los stands y que no se les vaya a perder. Acua Ediciones. Sí, estamos en el E27 de la, de Acua Ediciones, ahí van a encontrar Corazón Corajudo. Uh-huh. Y por ahí nos vamos a encontrar el fin de semana en la FIL a todas las mamás que, que vayan por ahí. Perfecto, pues entonces ahí está. Entiendo que, que van a poder además platicar contigo, ¿no? Claro que sí. Que sería, que se, siempre es esta oportunidad que nos da la feria de poder conocer a los, a los mismos, este, autores, de poder platicar con ellos. Y en este caso hasta de que los niños puedan ojear el libro. Claro, yo los invito a todos los niños que abran el libro, que lo jeen, este, sin compromiso y si les gusta, adelante. Bueno, pues muchas gracias por venir, Juana María. No, pues muchas gracias por la oportunidad y quiero agradecer a Acua Ediciones, este, por la oportunidad también. Y sobre todo también a mi esposo Julio que viene, me acompaña y dejó juntas y todo por estar conmigo y le agradezco a todo corazón. ¿Tú vives aquí en la Ciudad de México? ¿Vives? No, soy de aquí de Guadalajara. De aquí de Guadalajara. De hecho, yo quisiera contar cómo salió este libro. Me encantaría. Si puedo, hay tiempo. Cuéntanos. Bueno, resulta que yo lo escribí para mis hijas para ayudarme a tener herramienta con ellas. Y una vez yo iba camino a recogerlas y escuché en Emprende Mujer que los, las personas de Acua Ediciones invitaban a todas las personas que tuvieran algún manuscrito o algo para que se animaran a mandárselos. Entonces, de esta manera yo les mandé el manuscrito y tiempo después recibo una llamada de que les había gustado el libro. Y pues yo hago la misma invitación para las mamás que están por ahí, porque yo también a esta hora yo estoy ahí cocinando a esta hora. ¡Qué maravilla! Escuchando Radio Mujer. Ah, bueno. Las invito también que segan sus sueños y para mí es un sueño estar aquí contigo en esta estación. Sí, pues eso lo hubieras dicho desde el principio. Yo no sabía cuál era la historia. Creo que esto, no porque el libro no lo sea, pero esto es muy relevante. Hay muchísimas mujeres que están, lo acabas de decir, con sus hijos en ese, en esos años tan, tan intensos de la crianza. Así es. En donde muchas veces parece como que nuestros sueños se quedan ahí en stand-by, les digo, en pausa. Y ahorita lo que toca es, pues bueno, sacar adelante a los hijos. Pero hay muchos sueños y hay muchas carreras muy interesantes de las mamás. No quiero con esto decirte que todas tenemos que escribir y volvernos famosas en el área editorial, pero entiendo que muchas de ustedes tienen mucho que decir. Así es, cada quien tiene sus sueños. Ajá, y mucho que expresar. Y aquí qué bueno que tú te lanzaste a expresar lo que tú querías, a raíz, pues además de una experiencia tan cercana como tener a tus hijos y el manejo de sus emociones. Claro que sí. O sea, no eres experta en emociones, pero sí en tus hijos. Así es, y en los otros niños, los comportamientos que yo he visto, pues en eso me basé, para escribir un libro que es un libro ameno, como te comentaba, y es un libro que está escrito en rima. Entonces, va a ser un libro que espero les guste mucho a los niños, y las ilustraciones, pues espero que también les guste. ¿Las ilustraciones son tuyas también? También, es mi cuento y son mis ilustraciones. Ándale, oye, no, pues entonces eres muy talentosa, Juana, felicidades. Entonces, el libro se titula Corazón Corajudo. Nos preguntan que, ¿dónde lo encuentran que no sea en la feria del libro? Bueno, de hecho, este libro va a estar en las librerías más conocidas. De hecho, lo estoy viendo por primera vez, no lo había podido ver. ¿En serio? Sí. ¡Ojéalo! ¡Qué barbaridad! Sí, de hecho, acaba de llegar. Pues, si puedes poner una firma, porque yo creo que lo podemos regalar. Claro que sí. Sí, a quienes en este momento se están comunicando con nosotros y se están inscribiendo. Les digo porque vamos a obsequiar también un ejemplar del libro del que estábamos platicando hace un momentito. Lolis, ahorita te vamos a dar los datos, por supuesto. Los pueden comprar en la fil y aquí para las mamás del club tenemos de regalo este ejemplar de Corazón Corajudo también, que se suma a la lista de los regalitos. Nos vamos a hacer una pausa comercial y mientras, pues, también vamos a dar tiempo para que las que no han llamado o las que no nos han mandado un mensaje, pues, lo hagan. Nuestro número de WhatsApp es el 3310-190712. Y en teléfonos de cabina, pues, ya sabes que nos puedes marcar al 3647-1883 y al 3122-1190. En esta última parte del programa te voy a contar además de otros libros. Les dije que les tenía la recomendación de un diccionario que acaba de salir, se presentó el día de ayer por la tarde y que te cuento mucho más. Hay además libros para colorear para niños. Ahora te puedes ir a la fil y encontrar un montón de libros para colorear que no solo son para niños, también son para adultos. Hay un montón de editoriales que están llenando de libros para dibujar o colorear mandalas, ¿no? Para colorear formas del mar. Y esto es una corriente que hay para calmar la mente, para ponerte en paz. Y fíjate, ¿quién lo iba a pensar? Muchas de nosotras hoy ya de adultos vemos o recordamos con nostalgia esa caja de crayolas de colores, estos libros que teníamos. Pues ahora te puedes comprar tú de adulto un libro para iluminar, para colorear y entonces les puedes decir a tus hijos, mientras ustedes se ponen a hacer la tarea, mientras ustedes están coloreando, yo voy a sacar mi librito de colorear también y me voy a poner a relajarme con ustedes. Así que bueno, te platico más de esto regresando a los comerciales. Felicidades por corazón corajudo. Muchas gracias. Recuérdanos, el stand es Acua Ediciones. El E27 de Acua Ediciones. El E27 en la fil y las que no vayan a ir a la fil también pueden buscarlo con este sello. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Después de la pausa regresamos, quédate con nosotros. Estás en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio en nuestro Club de Mamás. Son las 10 con 49. Bueno, ya estamos recibiendo muchos mensajes. Acuérdense que yo les comparto mis peripecias. Mi hermano me dice que soy como una groupie. ¿Saben cuáles son las groupies? Las que se... Bueno, todavía existen, vamos, pero surgió ese término en los sesentas cuando los grupos de rock, ¿no? Este, iban y venían para los conciertos. Pues ahí llevaban a... Iban, iban, este, digamos que iban jalando una colita de fans que, que pues los, les seguían eso a todos lados. Este, del hotel al concierto, del concierto al otro concierto, de la ciudad a la otra ciudad. Y entonces ahí iban con su, con su grupo de chicas. Y entonces, pues les llaman, o les llamaron groupies y siguen siendo. Entonces, yo soy groupie de la FIL. A mí me, ahora sí que me vas a encontrar en todos lados y he compartido con algunos de ustedes mis, mis fotografías con gente que he conocido. Gente que me he encontrado y que cada FIL los veo, los quiero, los busco, me buscan. Y entonces, bueno, yo encantada con esta fiesta de los libros porque, porque me gusta. Ustedes saben cómo me emociona poder contagiarles de, no solo de leer ciertos libros, sino del placer de leer. Yo no les voy a decir, porque sería arrogante, deberían leer este libro. No, aquí es, vayan, busquen lo que les guste. No sé cuáles sean los intereses de todas ustedes como mamás, ni de sus hijos e hijas, pero sé que hay cosas maravillosas y que, por supuesto, bueno, hay algunos que tienen ya muy planeada su visita y otros que nos están escuchando como tú de otro lugar que dicen, bueno, no, yo no voy a ir, ni ahora, ni he ido, pero me gusta escuchar los títulos, los busco en mi ciudad, los busco por internet, porque ahora también la venta en línea de libros, pues es maravillosa, te permite, a veces hasta, pues, aprovechar muy buenos precios. En unos cuantos días ya lo tienes en tu casa, el libro. Y así es que estas recomendaciones sirven, espero, para todos. Les he invitado a que entren al sitio web que tengo de clubdemamás.com, en el que está un área de libros para crecer, en donde, bueno, es un catálogo que buscaremos renovarlo para el 2017, pero que tiene muy buenas recomendaciones tanto para niños como para adultos, para los que son papás y mamás o abuelos. Hay secciones específicas de libros para los más chiquitos, libros para los más grandes, libros para adolescentes, en secciones en donde, pues, no sé, por ejemplo, el tema de divorcio, ahorita es uno que necesitamos leer, pues, ahí hay, ahí hay libros que te pueden ayudar si vas a tener bebé próximamente o si vas a dar un regalo para tus amigos que van a tener bebé. www.clubdemamás.com Acuérdense que el Facebook de Club de Mamás es donde les estoy ahorita compartiendo las fotografías de la FIL, los libros. Ahorita acabo de poner justo en el de Facebook de Club de Mamás esta foto de la portada, porque no la tengo aquí para mostrártela, de El Diccionario de Insultos. Es para insultar con propiedad lo que escribieron nuestros amigos de la editorial Algarabía. Para insultar con propiedad es el título del Diccionario de Insultos. Y entonces lo que puedes encontrar ahí es formas muy elegantes de cómo mandar a la, sí, por supuesto, y de cómo reprender y de cómo quejarte, pero de una manera muy elegante. ¿Qué te parece? Creo que así podremos ampliar nuestro vocabulario y este libro lo encuentran en el stand de Algarabía, en donde hace rato platicábamos del libro de Victoria, de Para Amar el Arte, y en donde también seguro vas a poder encontrar el que vamos a obsequiar ahora, de Carolina, que es el de Hashtag Mujer que Piensa, del que yo les leí un fragmento muy breve. Hay muchos libros, este editorial de Algarabía es la que tienen también unos almanaques de cada año, entonces tú puedes encontrarte, son revistitas pequeñas de 1985. Y entonces, si tú naciste o alguno de tus hijos o de tus hermanas, les regalas ahí el almanaque del 85 y ahí viene qué sucedía en ese año, cuáles eran los autos de moda, qué música sonaba. Ahí, bueno, la verdad, si vas a ir a la feria, es un lugar para visitar, el stand que está en el área internacional. Y si no vas a ir, te puedes encontrar en los restaurantes que son cafeterías de todo México, esta editorial, Algarabía. Síguelo, es un sello muy interesante y muy importante aquí en México. Te muestro en la cámara el libro de Trino. Aquí en Guadalajara hay mucho talento. Y uno de los personajes de Guadalajara, de Jalisco, es el monero Trino. Ya se le quedó monero, pero en realidad es un talento, es un caricaturista, es un ilustrador muy reconocido, que tiene tiras cómicas en muchos de los diarios. En todo México lo conocemos porque además ha sido creador de personajes de verdad entrañables. El Santos entre ellos, el Rey Chiquito. Y Trino, pues es ya, ahora que a todos le están poniendo el patrimonio de la humanidad, espero que algún día sea patrimonio de la humanidad, toda su obra, muy divertida. Es todo un personaje, él también una persona muy seria. Ayer me tocó conocerlo, les estoy compartiendo una fotografía. Su libro que acaba de sacar, de publicar, que es el que van a presentar en la fila en este año, es Trino para colorear. Y son ilustraciones, trazos de él, que son monitos, ¿sí? Monitos que tú, por supuesto, bueno, pues puedes compartir con tus hijos. No sé si tú ya lo has incluso escuchado a él, porque, bueno, él también, digamos que el ejercicio de ser artista, pues lo ha llevado a la radio, a la televisión. Aquí en su libro, pues las instrucciones que él da para el libro es cómpralo o pídele a tu abuelita que te lo compre. Busca tus colores favoritos, se aceptan crayolas, plumones, pasteles, acuarelas. Pon tu música favorita, ten algo de comer a la mano, colorea el universo de Trino como técnica de relajación, ¿sí? Diviértete con las actividades especiales y libera ese monero que llevas dentro. Así que ahí está una recomendación que puede ser, yo te decía hace rato, está llena la feria de libros para iluminar, libros para colorear. Y este es uno que yo te recomiendo porque me encanta Trino y porque además para los chicos está muy divertido, para los niñas, los niños, pero también para los adultos. Aquí tengo a las mamás y les saludo a todas ustedes. A veces no tengo el tiempo de saludarlas. Xochitl, Diana, Lidia, Blanca, que me están escuchando y que se pusieron en contacto con nosotros porque quieren el libro de Corazón Corajudo, Ana Paula, Ana Elvira. Y entonces le voy a pedir a Toñito, ¿sí? Que venga, que sea la mano santa, que Dolores Rodríguez, Sofía, si le alcanza el tiempo para venir, para Santiago, Marta, que sea la mano santa, Aida, bueno, este, para el libro de Corazón Corajudo, querido, porque bueno, aquí es este, importante que sea al azar. Gracias, Toño. Toño Oregel está en controles de audio con nosotros, forma parte del Club de Mamás desde que comenzamos. Él era un pequeñito, era un bebé, casi, casi. Sí, Santiago Exaú se lleva este libro de Corazón Corajudo. Y el libro de Carolina, pues yo creo que entre todas ustedes que también participaron para el de Corazón, supongo que lo vamos a regalar entre todos ustedes. ¿Me dejan ser mano santa de aquí? Estoy revolviendo muy bien todos, que si le puedo recomendar a ver un libro para niños de 13 años. Fíjate que la recomendación que yo les doy es, si vas a ir a la FIL, vete al stand de Sid Klee. Ayer platiqué de algunos de estos libros, pero está, hay uno que se llama El pájaro del alma. Este libro, Vero, y para todos los que tengan chicos más grandes, habla precisamente de cómo es el protagonista, un chico de 13 años que tiene atorado algo en el pecho y como que no saben qué es, y alguien le dice, a mí se me hace que traes ahí un pájaro en el alma. ¿Cómo que un pájaro? Bueno, pues entonces la historia no te la cuento, pero trata justamente de cómo es importante sacar, expresar lo que traemos ahí y lo que a veces nos acongoja, pero es un libro que vas a poder encontrar en Editorial Sid Klee. Me tocó conocer a la autora. El libro además está muy bonito, es una ilustración en blanco y negro divina, así que lo puedes buscar ahí. Si ahorita dices, no, es que no voy a ir, pues métanse a la página de Sid Klee, con C de Claudia, C-I-D, otra vez C-L-I, Sid Klee, y así van a encontrar un montón de libros. Son, para mí, la mejor editorial para chicos, y también, por supuesto, que bueno, pues para los que les gustan los cuentos traen también algo. Bueno, el libro de Carolina será para Lidia Encina. Espero que te guste, Lidia, este librito rosa de una portada rosa, que es hashtag mujer que piensa, que dicen que está divertidísimo. Yo ahorita nada más con leerles un pedacito, pues ya me quedé, como decimos, picada, con muchas ganas de leer más. Bueno, espero que tengan ustedes un excelente fin de semana, que nos sigan por las redes. Recuerden que Radio Mujer está haciendo también un trabajo en cada uno de los programas de sugerencias, no solo de libros, sino sugerencias para estar bien, para vivir mejor. Así que síguenos, por supuesto, por nuestro sitio web www.radiomujer.com.mx. Yo soy Claudia Caballero, en nombre de mis compañeros, Abraham González en las cámaras, Valeria en los teléfonos, Claudia Donagía en la producción, Toño Oregel, que ya lo viste hasta en la cámara, aquí diciendo quién va a ser el ganador del día de hoy. Felicidades a las ganadoras, por supuesto, vengan por sus obsequios aquí al edificio de Promomedios Radio, en Avenida Mariano Otero, 3405, es la colonia Verde Valle. Hoy, pues, lleno de gente, porque somos el camino justo a la Feria Internacional del Libro. Síganme en mi Facebook de Claudia Caballero o de Club de Mamás. Hasta el lunes.